... ... ...recuerde, hashtag Guatemala Decide en redes sociales, usted también puede formar parte de esta movilización humana, una vez más, llenando la Plaza de la Constitución aquí en Guatemala. José Eduardo, voy contigo para más información. Continuamos entonces describiéndoles el ambiente acá, en el centro de la Plaza de la Constitución, a pocos metros del Palacio Nacional, que ustedes ven a mis espaldas, ya muchas personas se están reuniendo, acabamos de platicar acerca de lo que está impulsando Jóvenes por Guatemala y algunas otras organizaciones. Así es que yo quiero presentarles, aquí otras personas traen un cartel, vamos a preguntarles, cuéntenos un poquito, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que piden ustedes? Pues el significado es que acá en Guatemala, desgraciadamente por nuestra corrupción, nuestra aceptación, nuestro desprecio a las leyes, que son buenas pero no son aplicadas, cualquier empresa hace lo que quiere. Este es un daño irreversible, un daño que para Guatemala es una pérdida grandísima, porque ver las fotos de la cantidad, de la mortandad de pescados que hubo por el derrame intencional o por salir de un producto que hace tanto daño a la ecología, no se ponen a pesar el daño que hacen al país y a todos los campesinos que viven en las riberas de estos ríos. Cuéntenos, y en cuanto al motivo, esta es la protesta que ustedes traen hoy y esta es una de las noticias que salió esta semana por muchos de los medios e incluso por las redes sociales. En cuanto a lo que está pasando con el presidente de la República, ¿qué es lo que usted explica? La verdad, la verdad, el pueblo de Guatemala históricamente somos un pueblo pacífico, un pueblo noble, un pueblo trabajador. Pero la historia nos ha dicho, cuando el pueblo rebalsa es un pueblo fuerte, sin necesidad de llegar a las armas, sino solo con la protesta. Hemos tenido muchas experiencias. Nosotros, yo cuando el 44 era un niño de 4 años, pues poco recuerdo, pero de ahí hubo otros procesos. Cuando, y digo las fuentes, él hizo su protesta en bicicleta, lo acuerdó el pueblo y triunfó. Ahorita debemos de adelantarnos al tiempo, porque no tenemos nada bueno como candidatos. Todos son pésimos y uno que se prepara es 10 años de conocer el país, pero 10 años que va a recuperar toda su inversión al quíntuple, al 100%. No tienen la cultura de honradez. Han perdido la noción de lo que es un gran país. Y yo digo, Guatemala, a pesar de tanto robo, porque todos los presidentes salen millonarios y su alrededor, y Guatemala se mantiene al día. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Así, muchísimos ciudadanos que están hoy acá, vamos a dar un giro acá a la cámara, porque les voy a describir otra protesta. Dice, por una nueva Guatemala, renuncia ya, y renuncia ya y cárcel a los corruptos. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que hace que ustedes se presenten esta tarde acá en la Plaza de la Constitución? Nosotros queremos ser parte, como sociedad civil, de dar un mensaje y de hacer patria. Estamos cansados de la corrupción, del desgaste político que tiene el país. Es tiempo que como ciudadanos de una forma pacífica, y educada y ejemplar para otros países del mundo, podamos mostrar nuestro malestar, nuestro descontento, y le pidamos a las autoridades, simplemente que renuncien y que permitan una mayor legitimidad, y que vamos a ser un mejor país. Todos nos merecemos una Guatemala mejor. Este país es bello, y merece guatemaltecos y guatemaltecas probos que puedan dar una mejor patria. Cuéntenos, ¿esta es la primera vez que vienen a estas marchas, o ya tienen varias? No, para mí es la primera vez. Es la primera vez, sí. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como ven, muchísimos guatemaltecos, algunos que vienen por primera vez, otros pues que ya han insistido y han venido en reiteradas ocasiones estas siete, ocho marchas que se han producido acá en la Plaza de la Constitución. Volvemos con los micrófonos y las camas, por supuesto, con Joaquín Zaballo. Gracias, José Eduardo. Yo me encuentro junto a un bloque de universitarios que se integran ahorita, en estos momentos, a esta manifestación. Estoy junto a Linda Castro. ¿Desde dónde vienen y cuál es la consigna que hoy traen a la marcha? Venimos desde el Palacio de Justicia y venimos exigiendo del antejuicio de Otto Pérez Molina su renuncia y las reformas necesarias para el sistema que, aunque los gobernantes se cambien, pues sigue la misma estructura y eso es lo que necesitamos cambiar. En torno al proceso electoral, ¿cómo lo visualizan debido a la situación que actualmente vive el país? Muchos analistas han dicho que quieren y se necesita que las elecciones se realicen, pero los universitarios no concordamos. Si los cambios no se realizan en este momento, los gobernantes van a aprovechar y ya no lo van a hacer. Entonces, queremos que los cambios se realicen antes de que vengan otros gobernantes que nos impidan hacerlo. Ok, muchas gracias. Gracias a las palabras de Linda Castro, una universitaria que viene acompañada de muchos jóvenes que se unen a esta manifestación. Ya cada vez crece más la población guatemalteca que se hace sentir nuevamente en la Plaza Central. Y bueno, vamos a ver en un mes cómo el gobierno de Otto Pérez Molina se ha prácticamente desmoronado desde la renuncia de su vicepresidenta y, por supuesto, no dejar atrás todos los señalamientos de corrupción en contra de las altas cúpulas de la administración pública del país. Vea usted esta información, es una crónica que preparamos para esta cobertura especial en Aztecahuatl. El debilitado gobierno del país llegó a su último año de administración sólo para afrontar el colapso, el cual ha sido evidente en el último mes. A raíz de señalamientos por vínculos de corrupción y de masivas marchas pidiendo su división, Roxana Valdetti renunciaría a su cargo el 8 de mayo, horas después de ser citada al Congreso de la República en donde una comisión pesquisidora evaluaba quitarle la inmunidad. Primero, quiero decirles que tengo la obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. Hasta hoy, más de una veintena de propiedades de la exfuncionaria han sido allanadas en operativos que buscan los vínculos entre Valdetti y una banda de defraudación aduanera, conocida como La Línea. Ella dice estar dispuesta a afrontar a la justicia, pero llevamos más de 30 días sin verle la cara. El ciudadano electo vicepresidente de la República para finalizar el presente periodo es el licenciado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. Días más tarde nombrarían en un errático proceso Alejandro Maldonado como nuevo vicemandatario, un político que se autodefine derechista. A principios del mes de junio, otra caja de Pandora se abre. Un contrato en el Seguro Social terminaría con la muerte de más de 20 pacientes renales, pues la empresa contratada no contaba con el recurso humano ni los insumos para atendernos. El documento es sumas millonarias. Los capturados, toda la junta directiva del Seguro Social, en donde resalta su expresidente, Juan de Dios Rodríguez, también exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina, un duro golpe al mandatario y su desgastada imagen como gobernante. Ahora el proceso se repite. A petición del congresista Milcar Pop, la Corte Suprema de Justicia decidió dar luz verde al antejuicio del presidente. Esta corte, con su deber, con objetividad, imparcialidad, independencia, analizó con detenimiento los hechos descritos en la solicitud del congresista Milcar Pop. La Corte Suprema de Justicia, después de la deliberación correspondiente, ha acordado, en este caso, remitir al Congreso de la República de Guatemala para lo que tenga a bien resolver. Sin duda alguna que es un paso irreversible en la lucha contra la impunidad. Hoy está en manos del Congreso de la República la posibilidad de creer o no en la justicia, la posibilidad de seguir creyendo en una lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad. El Congreso, yo espero, que no defraude a la población y que se continúe con el trámite de manera acelerada para que, por supuesto, respetando los mecanismos legales para que el ciudadano Otto Pérez Molina sea sometido a juicio como cualquier ciudadano común. Recurso utilizado para determinar si es necesario quitarle todo el blindaje al jefe de Estado para investigarlo por señalamientos de corrupción. La única diferencia entre este proceso y el de la ex vicepresidenta es que Otto Pérez Molina insiste en que no va a renunciar mientras Valdetti guardó completo hermetismo, incluso el día que se retiró del cargo. El Congreso deberá dictaminar mediante una comisión entonces si la inmunidad del presidente se esfuma para hacerle frente a las denuncias en su contra en los tribunales de la justicia. Sí me voy a mantener en el cargo. Yo le digo, yo tengo una responsabilidad constitucional. Es una responsabilidad que a mí no me nombraron. Más que fue una decisión del pueblo a través de las urnas, de una votación. Joaquín Samayoa, Azteca Noticias. Bueno, es otra toma que ustedes pueden ver cómo se encuentra acá la Plaza de la Constitución a esta hora de la tarde en donde cada vez más gente se aproxima, cada vez más gente se hace presente acá al Centro Citadino. Continuamos acá con el marco de estas pancartas de varias organizaciones que ya hemos descrito, encabezadas por jóvenes por Guatemala, Guatemala Visible, Ciudadano Responsable, Yo Asumo, Primero Guatemala, en fin. Hay varias organizaciones involucradas. Y estamos acá platicando con la gente que se está haciendo presente por acá, uno de los analistas que ha llegado muchísimas veces con nosotros a los observadores. Y recuerden, ustedes se pueden comunicar con nosotros en el hashtag Guatemala Decide. Está con nosotros Giovanni Frati. Giovanni, ¿qué número de protesta ya ha venido? Sí, esta sería la quinta mía y creo que es la octava sucesiva de este tamaño. Yo creo que, sin importar ideologías, ¿verdad, José Eduardo? Creo que esto es algo nacional, algo cívico y hay que hacer que el presidente renuncie. Pues el presidente tiene que ir a rendirle cuentas a la nación de ese criminal que colocó de presidente de la Junta Directiva del IMSS y de esa corrupción que permitió en la SAT, que se estaba robando más de mil millones de quetzales al año, ¿verdad? Esos 13 guatemaltecos muertos porque las diálisis fueron mal hechas por una empresa corrupta, es su responsabilidad. ¿Cómo ve un analista, un columnista, un ciudadano que ha venido a tantas marchas, lo que pasó ayer en el Congreso, donde también hubo cierto inicio de disturbio, cuando abruptamente se suspende la sesión en donde se estaba conociendo ya el antejuicio y se estaba eligiendo la comisión pesquisadora? Sí, yo lo que creo es que el presidente del Congreso, Luis Rabé, que también está identificado como un núcleo de corrupción, va a jugar un juego de espera. Él ya anunció, por ejemplo, que van a haber 68 o 62 proyectos de reforma a la ley electoral y a partidos políticos y que los va a revisar todos. Eso quiere decir que se van a tardar más de tres meses en hacerlo, y en tres meses ya estamos en primera vuelta. Segundo, me parece que si esa comisión pesquisadora no da su veredicto en menos de una semana, van a empezar a apañar al presidente. Yo creo que el presidente lo más rápido posible debe ir a prisión preventiva por parte de una orden de juez competente, y ojalá y eso suceda en menos de una semana, José Valdés. Paralelamente a esto, uno de los jueces de extinción de dominio anunció ya tener inmovilizadas varias propiedades de la ex vicepresidente Roxana Valdés. Sí, ojalá y se haga lo mismo con la familia del presidente, con el presidente, con la familia de Roxana Valdés, con todos los miembros de la estructura de la línea que se ha capturado. Tengo idea que ya hay entre la señora Valdés y los señores de la línea alrededor de unos 40 millones de quetzales inmovilizados. Ojalá y eso continúe, pero en mi opinión como periodista y como abogado, primero se les deben de demostrar los delitos de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, y después extinguirles el dominio. Yo no creo en la extinción del dominio como una acción independiente sin un delito que la justifique. Sí, como el resultado de un juicio, digámoslo así, y de haber sido vencidos en juicio. Bien, pues hemos platicado acá con Giovanni Fratti, que muchas veces se ha hecho presente en Los Observadores, ya hemos platicado con él, y bueno, hay muchísimos más ciudadanos por acá que ya se están haciendo presentes, que están extendiendo esta protesta. Como les digo, aquí en este lado tenemos el Palacio Nacional de la Cultura, y son, pues sí, ya un buen número de personas las que se están haciendo presentes esta tarde acá. Vamos con Joaquín y con Gloria. Adelante. Muchas gracias José Eduardo, así es, ya está con nosotros una parte importante de los observadores y de la barra de opinión Guatemala de SIDO 2015. Gloria Álvarez nos acompaña en esta cobertura especial que le llevamos a usted a esta casa, desde la Plaza de la Constitución, ya está creciendo esta manifestación, y también está con ella un señor que trae, pues, unas propuestas bastante interesantes, bastante importantes, don Arturo Amiel, Gloria. Muchísimas gracias Joaquín y para todas las personas que están sintonizando a Azteca Huate para saber lo que está pasando en el Palacio Nacional. Aquí nos encontramos, son muchísimos los carteles, las propuestas, las exigencias, las demandas que tiene el pueblo guatemalteco, y en este momento nos encontramos con el señor Arturo. Aquí trae unos papelitos bastante interesantes que dicen el voto de la dignidad, el voto de la dignidad que consiste en cuatro pasos, don Arturo. Bienvenido a Azteca, cuéntenos un poquito por qué usted trae estos papelitos con cuatro pasos para votar dignamente. Bueno, intentamos hacer conciencia con la ciudadanía. Hay mucha gente, muchas opiniones del voto mismo, del voto a mi lado, por quién se vota, y la gente está con culpa, porque no hay mucha práctica en el que lo... Son nosotros agarrando esto, no vote por los que se quieren reelegir, son los corruptos, no vote en blanco y no anule su voto. Hacer conciencia de esto, ese es el voto de la dignidad. El siguiente paso que va a ser sacar esto, pero con nombre y apellido, no vote por estos partidos, los que llevan a todos los que quieren ser reelectos, que son cuatro o cinco partidos. Hay quince opciones diferentes, hay que votar por ellos. No hay que pensar si tienen o no tienen experiencia. Son la gente honesta que merece darle la oportunidad y no los que tienen quince años. Ahora, don Arturo, solo una pregunta. Aparte de votar dignamente, ¿no cree usted que nuestras instituciones necesitan alguna reforma o solo se trata de votar por gente nueva? Ah, no, por supuesto. Lo que pasa es que si usted cambia la... Y no cambia a estos señores, va a ser igual. Hay que cambiar las instituciones, hay que cambiar las leyes que ya están en el... La cosa es que, como dicen, no se hagan los babosos, los señores diputados. Así es. Yo creo que hay un candidato de izquierda, hace pocos días estuvo, no es muy popular y todo, pero dijo algo real. Si no hacen caso, hay que ir al Congreso. Ahí, señores, siéntense, hagan la ley y punto. Muchísimas gracias, don Arturo, por haber estado con nosotros aquí en este cahuate. Es gloria, ponencias muy interesantes a don Arturo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar ahora la cobertura, está en todos lados. José Miguel Castañeda, nuestro reportero, también tiene más información y más detalles de esta nueva marcha por la justicia que se está celebrando en la Plaza de la Constitución. Vamos con José Miguel. Compañeros, en este momento informando desde el frente del Palacio Nacional de la Cultura que han venido miles de personas. Hasta el momento no es mayor la afluencia, sin embargo, poco a poco los grupos guatemaltecos que tienen, con miles de ciudadanos, se están acercando en este momento. Marco Antonio Garavito, licenciado, cuéntenos qué lectura le da esta manifestación, la de que se está despertando Guatemala, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Bueno, yo creo que sobre todo darnos cuenta de que a pesar de que ya han pasado varias semanas el estado de ánimo y la actitud de la gente sigue siendo la misma. A pesar de que han habido esfuerzos para mediatizar o bloquear esto, de todos modos la gente se hace presente. Yo creo que eso es algo que nos fortalece, desde luego, pero que las autoridades de gobierno deberían de darles más, un mensaje cada vez más claro. O sea, no son ni las medidas de amenazas, ni las medidas para tergiversar esto lo que va a detener esta lucha en contra de la corrupción y en contra del sistema político en general. Acá es el tema de la renuncia de Otto Pérez Molina, sí, pero él es uno más. Esta ciudadanía lo que queremos es un sistema político que cambie de raíz, que permita la participación de gente como la que está aquí en la vida política. Y la vida política no sea solo para el mafioso, no sea solo para el que tiene plata. Esto me parece que ese es el mensaje que está acá. Incluso si el presidente renunciara, ¿no se garantiza que terminen las manifestaciones? No, para nada. Para nada. Y eso es algo que hay que entender. Y me parece que la población lo ha entendido bien. Esta lucha es una lucha que va a necesitar muchos pasos, muchos momentos. No se agotan ni con la renuncia de Valdetti, ni con la renuncia de los ministros que ha renunciado, ni la del presidente. Queremos cambios. Eso es lo que queremos. ¿Sería desde el Congreso de la República la mayoría de estos cambios? No, el problema es que no le podemos dar al perro a cuidar las salchichas, ¿no? Aquí debe haber una suspensión de las elecciones y debe haber una convocatoria a una reforma de la ley electoral, pero donde la población verdaderamente podamos participar. La mesa que han formado no garantiza absolutamente nada. Han sido las palabras de Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental. Con esta información la regreso con ustedes. Continuamos platicando con muchísimas personas que se están haciendo presentes. Un analista, columnista, bueno, muy conocido, Gustavo Berganza, se encuentra acá con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ve, ha visto todo esto? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, lo que veo yo es que hay una asistencia mucho menor que las veces anteriores. Eso se ve. Sigue habiendo la misma intensidad en la gente que viene. Yo creo que lo que ha disminuido un poquito el entusiasmo y la afluencia es el hecho de la dureza y de la necedad con la que este señor se aferra al cargo. Luego, por otra parte, lo que vemos también es que, bueno, allá hay un proceso por lo menos deliente a labio para poder reformar leyes básicas que son las que nos han llevado a esta catástrofe. Entonces, es probable que en la esperanza de alguna gente esté que ese proceso avance y por eso ya no se manifiesta. Después de ver la actitud ayer en el Congreso de la República, que fue un poco como dorar la píldora y mandar las cosas para más tarde, ¿nos están juzgando en un proceso de desgaste? ¿En un proceso de tomar tiempo para que esto se vaya desgastando? Mira, yo creo que en el caso de Otto Pérez esa es la jugada. Pero paralelamente a lo de Otto Pérez, bueno, Otto Pérez es un símbolo de la corrupción, es un símbolo de las debilidades de este sistema político, es un símbolo del fracaso de la democracia en Guatemala. Pero por otra parte, digamos, hay cosas estructurales que no van a cambiar solamente con la renuncia de Otto Pérez. Ahora, tú tienes razón en un hecho, y es que los del líder y los del PP están entreteniendo la niua, pretendiendo que con este tipo de darle largas a la presentación del informe de la Comisión Inquisidora vaya bajando el nivel de tensión. Esperemos que eso no suceda. Hasta donde yo sello, en las próximas semanas vamos a conocer un caso judicial que nos va a volver otra vez a recordar que aquí las cosas todavía no han cambiado. Luego tenemos también que tomar en consideración que en las próximas semanas también está el informe sobre partidos políticos de la CICIR. Y en última instancia también tenemos que considerar el refuerzo que se le va a dar a la CICIR en la fiscalización de los partidos políticos, que eso indudablemente, indudablemente va a cambiar un poco la actitud de los partidos políticos, porque ahorita realmente están ensobervecidos. Gustavo, ¿qué podríamos decirte el componente de estas marchas? Yo en reiteradas ocasiones las he comentado como históricas. Nunca había visto un componente como el que estamos viendo acá, como una gota de la sociedad. Mira, yo creo que lo grande de estas marchas, en primer lugar, es que están más allá de las ideologías. Es decir, tú ves que la demanda de un sistema de justicia, que sea ecuánime, que sea honesto, que no responda a intereses creados, pues está más allá de cualquier ideología. Pues también que el hecho de... ...funcionarios no... ...lo que va... Eso es lo que nos ha hermanado agentes de diversas tendencias ideológicas. Y eso es realmente un hito. Es decir, si a algo le tenemos que agradecer a este gobierno, dentro de todo el desmadre, es que nos unió como sociedad contra él. Definitivamente. Bien, muchas gracias a Gustavo Berganza. Agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien. Pues otra de las personas que se han hecho presentes, y así muchísimas otras personas que se encuentran acá, en esta plaza de la Constitución, esta tarde. Es lo que les podemos comentar, lo que le podemos seguir comentando, y que, por supuesto, no nos vamos a cansar de seguirle describiendo en esta transmisión de Los Observadores y Guatemala Decide. Y justamente allí, a ese hashtag, Guatemala Decide, usted se puede comunicar con nosotros. Usted nos puede enviar sus opiniones. No importa si se quedó en casa, si no pudo venir acá. Bueno, de todos modos, usted se puede manifestar. Usted puede expresarse. Y tiene este hashtag, vía Twitter, usted puede comunicarse con nosotros. Vuelvo con nuestros compañeros, con Joaquín y con Gloria, que se encuentran en otra parte, acá, en la plaza de la Constitución. Así es, José Eduardo, estoy con un reconocido guatemalteco, Elmar Rojas, pintor, escritor bastante reconocido a nivel internacional, que también viene a manifestar hoy, aquí, frente al Palacio de la Cultura. Elmar, gracias por compartir con Azteca. ¿Cuál es su ponencia? ¿Cuál es la opinión que hoy lo trae aquí a marchar, a manifestar? Bueno, pienso que es el verdadero resultado del cansancio a que en un momento dado, todos estos políticos corruptos se acostumbraron a que ellos decidían el destino en nombre de sus intereses totales. Creo que este va a ser el movimiento más trascendental de la vida moderna de Guatemala por cuanto la ciudadanía entendió, sintió, comprendió que los patrones realmente de estos politiqueros delincuentes es la ciudadanía honrada, que por otro lado, no es posible que familiarmente se junten para delinquir en nombre de sus intereses de la patria ensangrentada, pobre, humillada, abandonada, y ellos, como los grandes señores, siendo además de ignorantes, putrefactos, sinvergüenzas y sin falta de dignidad. Yo pienso que, por ejemplo, el presidente debería darse cuenta que algunos lo pusieron, pero ahora todos le piden que ya basta y que por el momento le dé la oportunidad al pueblo de comenzar a vivir con dignidad, con democracia y con proyección de rescate de la patria totalmente humillada. Muchas gracias, don Elma Rojas. Una interesantísima opinión, una ponencia bastante concisa de lo que está sucediendo en estos momentos en la vida política de Guatemala. Esta transmisión continúa. Usted veía las opiniones también de quienes participan en redes sociales aparecían en pantalla. Vamos con José Vega, nuestro reportero, que también tiene más información para ustedes en esta cobertura especial por Azteca Guate. Recuerda el hashtag GuatemalaDecide. José, vamos contigo. Gracias, don Elma Rojas. El escenario es para ustedes. Esperamos que estén soñando y participando. Gracias, compañeros. Continuamos acá en la Plaza de la Constitución transmitiendo totalmente en vivo para todos los guatemaltecos que nos ven como siempre todos los fines de semana en estas manifestaciones y quienes también no se han hecho, no ha hecho falta en estas manifestaciones son los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este caso están recaudando firmas para pedir y exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Me encuentro con una de las personas que está a cargo de esto, que me cuenta a cómo se lleva la actividad de las firmas. Buenas tardes. Invitamos a todos a que pasen a firmar. Ya hemos presentado una primera solicitud en donde hicieron caso omiso. El 15 de mayo volvemos a presentar la segunda solicitud. Llevamos recaudados hasta el momento 7.000 firmas, pero vamos a seguir con esto. Queremos ir a la Contraloría General de la República y esto no va a parar, ¿verdad? Esto garantiza, únicamente estamos empezando. Pues esta es tan solo una de las tantas medidas que se han tomado para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Compañero, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Es momento de hacer una pausa, así es que desde esta plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional y en medio de toda esta protesta ciudadana, vamos a esa pausa, vamos a ese corte comercial, pero regresamos en unos segundos. Hoy iniciamos una fase importante en el programa Caracá. La hora en donde se debaten los planes de gobierno. Las cartas fueron enviadas. El primer candidato ya respondió. Es José Ángel López, quien es candidato de Encuentro por Guatemala. Darles la bolsa solidaria a Deterno no es un error. Yo creo, ¿cuál es el objetivo? Sacarlos de la pobreza. Pues entonces hay que complementar esta asistencia. Y es el turno de la entrevista a Jimmy Morales. Lunes 15 de junio a las 9 de la noche, cara a cara con José Eduardo Valdizán. En la barra de opinión, Guatemala de Ciencias. Bueno, estamos ya arribando a las 3.43 de la tarde y así luce en este momento la plaza de la Constitución. En hace algunos instantes pues habían más espacios vacíos, pero cada vez más ciudadanos están volviendo a acudir acá a la plaza de la Constitución. Están volviéndose a dar cita acá en protesto con muchísimas pancartas. Yo diría que muchas de ellas que tienen muchísima imaginación, muchísima chispa además. Vamos a platicar con ellos en algunos instantes. Antes de esto, paso los micrófonos a nuestro compañero Carlos Morales. Se encuentra justo en la puerta del Palacio Nacional de la Cultura. Adelante, Carlos. Bien, gracias, José Eduardo. Estamos aquí frente al Palacio Nacional de la Cultura precisamente en esta manifestación del 13 de junio. La cuarta manifestación grande que se hace en este país. Aún faltan muchas personas, pero creo que ya poco a poco ha crecido el ambiente en la plaza de la Constitución. Y ahora me encuentro con uno de los que han llegado aquí en este momento. No viene en grupo, no viene con familia, viene solo. Y eso es lo interesante, que a estas manifestaciones se han dejado venir todas las personas de muchos sectores, de manera individual, de manera colectiva, para expresar su opinión. Así es que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos un poco, ¿qué lo trae a esta manifestación? Bueno, realmente ya es cuarta vez que estamos acá apoyando este tipo de manifestación pacífica para demostrarle realmente a nuestras autoridades que el poder lo tenemos nosotros los guatemaltecos. Si el pueblo de Guatemala antes era temeroso de manifestarse, tal vez nosotros de nuestras generaciones que crecimos en la época de los gobiernos militares, represivos y todo, creo que la juventud ha sido un gran ejemplo para el pueblo de Guatemala. Y lo menos que podemos hacer nosotros es estar apoyando a estos jóvenes y a todas las edades que están manifestando. Niños, jóvenes que acaban de cumplir los 18 años, jóvenes, adolescentes, hay ancianos. Realmente nosotros, ese temor que antes se vivía, yo creo que es un derecho de manifestarnos y decir qué es lo que queremos, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El clamor popular fundamentalmente está centrado en exigir la renuncia del presidente de la república. Sin embargo, hay otras manifestaciones como pedir reformas a la ley electoral. ¿Qué piensa usted de eso? No, definitivamente yo creo que pedir la renuncia del presidente, yo creo que es sentar un precedente. Valga el término, porque realmente muchos hablan de que faltan pocos meses para las elecciones, pero es sentar un precedente que no se deben burlarse del pueblo de Guatemala, que no nos vean la cara realmente. Claro, detrás de eso tiene que ver el cambio a la ley electoral y de partidos políticos para que los gobiernos que vengan nos respeten, porque nosotros somos el poder. Nosotros nos podemos manifestar qué es lo que queremos y cuándo lo queremos. Gracias, gracias, gracias a todos por este espacio. Nosotros vamos a volver hasta otro lugar donde se encuentra José Eduardo Valdizán. Gracias. Adelante, José Eduardo. Bien, volvemos acá. Estamos en la Plaza de la Constitución, como les digo. Cada vez hay muchos más ciudadanos, muchas más personas que se han dado cita, muchas pancartas. No pedimos, exigimos la renuncia de Otto Pérez y la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Es una de las mantas. Cuéntenos un poco. ¿Ustedes es la primera vez que vienen a una de estas protestas o ya tienen varias? Ya tengo tres. ¿Cómo ha visto estas protestas? Bueno, pues es la manifestación del pueblo. Yo soy un ciudadano común y corriente, que ya estoy harto de ese cinismo, de esa sinvergüenzada de tanto político corrupto. Entonces, siento que es necesidad, es obligación de todo guatemalteco, honrado, venir a manifestarse aquí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus opiniones. Seguimos acá, viendo algunas de las mantas que estamos. Aquí hay otra manta que dice, no más corrupción, impunidad. No más corrupción e impunidad. Por supuesto, aquí tenemos otra ciudadana. A ver, cuéntenos un poquito, ¿qué la hizo venir esta tarde acá? Que no le han pagado a las instituciones de salud, José Eduardo. Es increíble cómo las fundaciones están sufriendo. El gobierno no ha cumplido con lo que ha ofrecido. Obviamente sabemos dónde está el dinero. Necesitamos que lo devuelvan y que sean juzgados. Esta es la primera marcha, la que vienen. ¿Ya llevan varias? No, ya he estado en algunas anteriores. Bien, muchas gracias. Bueno, como ven, otra de las mantas que hemos estado viendo por acá esta tarde. Es lo que podemos ver. Dentro de algunos momentos, yo quisiera platicarles de algunas de las cosas que se están empleando en estas marchas y de las cuales ya hay casi que exposición de productos acá. Y que ya se han convertido casi en un ícono de estas ocho protestas que se tienen ya acá y que han tenido como escenario esta plaza de la Constitución. Ocho protestas ya, sí, contamos a partir del 25 de abril. Vamos nuevamente con nuestros compañeros, con Gloria Álvarez y Joaquín Semayoa. Así es que, adelante. Muchísimas gracias. Estamos aquí frente al Palacio, donde se acaba de unir todas las personas gritando fuera a Otto Pérez Molina. Son muchísimas las pancartas. Y tenemos aquí al Movimiento Social Humanista Mosh, que dice, presente y que tiene un mensaje para las personas que están sintonizando esta manifestación. Oto Pérez Molina, delincuente, a la cárcel ya, para que le vaya re bonito con Roxana Valdetti, el dúo más corrupto de la historia de este país. Ladrones que dejaron a los hospitales sin medicina, que dejaron a la educación por los suelos. Ya no puede estar ahí. Queremos ante juicio. Y a los diputados corruptos, penales, traidores al pueblo de Guatemala, le pedimos que por única vez hagan justicia y manden a la cárcel a Otto Pérez Molina, que es el lugar que le espera. De lo contrario, la revolución social nos va a rebasar. Y que no vayan a llorar como cobardes lo que no le pudieron dar de mejoras al pueblo. Muchísimas gracias. Así es como estamos también transmitiendo desde el Palacio Nacional. Y vamos ahora con José Eduardo Valdizán, que también tiene a algunas personas ahí con algo que decir. Bien, continuamos. Estamos cada vez más cerca entonces de las personas. Cada vez la marcha se va cerrando más, por supuesto. Y todos aquellos lugares que no tenía mucha afluencia de personas, se han poco a poco venido copando esta tarde. Acá, cuando ya vamos a estar próximos a las cuatro de la tarde. Así es que muchísima afluencia de ciudadanos, muchísimas personas que se han dado cita esta tarde. Y con la que vemos, pues, todo lo que está sucediendo y frente al Palacio Nacional de la Cultura, muchas más mantas, mucho más ingenio. Pongo más o menos lo que le puedo describir en algunos instantes. Vamos a platicar más de esto. Vamos en este momento con nuestro compañero José Vega. Adelante, José. Gracias, compañeros. Y continuamos dándole cobertura especial a estas manifestaciones. Y es que pareciera que fue ayer desde que iniciaron, aquel 25 de abril, cuando se dio la primera gran manifestación masiva justamente acá en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura. Hay que recordar también el 1 de mayo, cuando varias personas se encadenaron al portón del Palacio y pasaron ahí nueve días consecutivos. Me encuentro con una de las personas que estuvo en este lugar encadenado. Ahora, un mensaje a todas estas personas luego de tantas manifestaciones que se han dado. Más que todo, gracias al Canal Azteca, nosotros aquí estamos reunidos nuevamente. Se está volviendo un hábito porque estamos contra un enemigo muy poderoso como es la corrupción. Y quiero decirle al pueblo de Guatemala que no sea indiferente, que nos apoye en esta lucha, porque todas las luchas a nivel mundial han necesitado de multitudes. Y yo quiero decirle algo también al pueblo de Guatemala, que no preguntemos lo que el país puede hacer por nosotros, preguntemos nosotros qué podemos hacer por nuestro país. Porque hablando de país a país, estamos entre los países más ignorantes de América Latina y entre los más violentos del mundo. Por lo tanto, les pido que hagan conciencia de este mensaje y que nos apoyen cualquier llamado que les hagamos porque el enemigo es muy poderoso. Este es el mensaje claro ante los actos de corrupción que han existido en nuestro país. Él es una de las personas que sábado con sábado se ha hecho presente acá en la plaza de la Constitución para exigir la renuncia, en este caso, del presidente Otto Pérez Molina. Con esto, regreso con ustedes, compañeros. Muy buena tarde. Continuamos así con esta cobertura. Muchas gracias, José. Me encuentro junto a Óscar Anévalo y también las opiniones de los guatemaltecos que no están aquí pero se hacen presentes en esta movilización por medio de las redes sociales. Ve ahí las opiniones, aparecen en pantalla con el hashtag GuatemalaDecide. En el Twitter, Don Óscar, ¿a quién viene representando o viene como ciudadano, viene con su familia? ¿Cuál es la consigna que lo trae hoy a la plaza de la Constitución? Yo quiero que hoy por hoy el pueblo se está organizando porque ya está cansado de que la clase trabajadora, la clase que se esfuerza más, sea aplastada por este tipo de gente que tiene unos salarios exagerados en todos los puestos, desde la secretaria, desde el que barre, hasta el que está sentado acá, los votos peres moridas tienen sueldos excesivos y la gente trabajadora tiene un saldo mínimo para el que alcanza puras penas para darle de comer a sus hijos. Yo creo que es tiempo de que se valorice más al guatemalteco, al ser humano y que haya una mejor postura del gobierno que se venga a establecer acá. No solo que haga una consulta popular y que lo siente cualquiera, que no importa que lo que tenga, que aunque el gobierno tenga un poco de valor de venir y renunciar, porque eso es lo que necesitamos, que renuncie, que den la cara y que por qué los quieren indemnizar. Después de robar, los quieren indemnizar. Yo creo que eso es injusto. Para el pueblo popular se necesita que haya gente con demanda para el pueblo, gente que vea y vele por cada guatemalteco, al mismo nivel. En torno a las elecciones, ¿usted cree que se deben llevar a cabo? Porque hay expertos que dicen que no es conveniente un cumplimiento institucional, por lo cual debe de haber elecciones y todo debe de proceder en el orden constitucional. Yo creo que las elecciones es el voto popular, pero aún el voto popular se ha corrompido, descorrupto todo lo que se mueve por la misma gente que es la que encabeza todas estas organizaciones. Porque no importa quién, qué, o si llaman a un voto popular, yo te aseguro que hay corrupción dentro de él. Muchas gracias. Esa es la postura de Óscar Arevalo. Y bueno, tenemos ahora a José Miguel Castañeda, también nuestro reportero, pues conociendo las consignas de los miles de guatemaltecos. La marcha ha crecido numerosamente. Hay miles ya de guatemaltecos que se han acercado a este lugar a exigir justicia y transparencia al gobierno de la República. Vamos entonces con José Miguel Castañeda en esta cobertura especial por Azteca Guadal. Compañeros, el viernes de la semana pasada, la mayoría de capitalinos y quienes nos movilizábamos en los puntos del Departamento de Guatemala tuvimos complicaciones. La Alianza Obrero-Campesina este día se ha hecho presente a la manifestación en la Plaza de la Constitución. Para mayores detalles, ¿por qué decidieron hasta ahora participar en esta manifestación? En la octava, ¿ustedes no habían participado en esta? Fíjese que nosotros hemos estado participando a título individual. Todos los compañeros y compañeras que ahora mismo nos acompañan han estado participando a título individual. Pero resulta que nosotros, analizándolo bien en la Asamblea, decidimos salir de una manera ya colectiva, de una manera en el cual maduramos una propuesta y maduramos una petición concreta en la cual nosotros pedimos, exigimos que en este momento se está persiguiendo a los políticos que están vinculados en el caso de la línea. Pero en este momento todavía no hemos visto, son 50 días y no hemos visto que haya una captura en contra de los empresarios vinculados en este caso. Entonces también la justicia debe alcanzar tanto a los corruptos como a los corruptores porque de nada sirve castigar a todos los políticos. Si queremos, quitamos a todos los políticos que queremos porque realmente están corrompidos. Ellos no piensan en el país. Los quitamos a todos. Pero también debemos extirpar el mal desde el fondo. ¿Y cuál es el mal? Pues esos corruptores que compran favores. Si no hay un empresario que compra favores no habría un político que vendiera esos favores. Entonces nosotros es lo que estamos pidiendo que también la justicia alcance a los empresarios que se han estado aprovechando por décadas del Estado de Guatemala. ¿Ustedes no están pidiendo la renuncia del presidente López Molina? Efectivamente nosotros estamos en la cuestión de que si el Congreso dictamina que renuncie pues debe renunciar. Si está vinculado en actos de corrupción que se vaya porque realmente ya no queremos presidentes ni diputados ni alcaldes corruptos. ¿A ustedes se les vincula con el partido líder? En otras ocasiones incluso tu persona ha manifestado frente al Congreso para apoyar al diputado Luis Chávez. ¿Qué hay de cierto en estos nexos? Fíjese que nosotros en otra organización hemos estado en contra de este gobierno y de ahí es que se nos vincula a un partido de oposición. Pero nosotros, yo no estoy afiliado al partido líder, no estoy afiliado en un partido. Pueden ir a rectificarlo en el Tribunal Supremo Electoral. No tenemos ni un vínculo de nada, absolutamente nada. Lo que nosotros queremos es que se le haga justicia a la población. Hemos estado saliendo con varias organizaciones, tenemos colectivos en comunidades enteras donde está la organización. Y por supuesto, nosotros pues no tenemos ni una relación con partidos políticos. Creemos que cada persona puede estar afiliado o puede simpatizar con algún partido político porque nosotros somos respetuosos de lo que hace nuestra gente. Pero de ahí, que haya una orientación, que haya algún vínculo directo con algún partido, nosotros no lo tenemos porque si no, se desacreditaría nuestro movimiento. Vemos, por ejemplo, algunas vallas que dicen no te toca, refiriendo a Manuel Valdizón. ¿Ustedes consideran que le toca a Manuel Valdizón? Mire, ahí sí que le va a tocar a quien se resulte electo el día de las elecciones. Ahorita, pues, nosotros no sabemos quiénes son, cada persona sabe por quién va a votar y tampoco podemos inducir un voto por algún partido. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Y esa campaña, pues, fíjense que hay tantas campañas negras que los poderosos de los partidos políticos están impulsando y eso pues realmente a nosotros no nos importa. ¿Ustedes incluso se mencionan que les habrían pagado 20 mil quetzales por cada movilización que efectuaron en la ciudad capital el viernes de la semana pasada? No, ya lo aclaramos en una ocasión y lo vuelvo a reiterar. Nuestra organización se financia sola. En este momento nuestros adquiremeados, nuestros afiliados, nuestros compañeros están en asambleas porque lo que nosotros hicimos entonces para financiar nuestra movilización de la semana pasada fue una colecta. Esta colecta se hizo por medio de rifas, por medio de contribuciones, por medio de recaudaciones desde las comunidades. Ahora, si alguien dice que nosotros recibimos alguna clase de dinero por parte de alguna gente poderosa, pues que lo demuestre, ¿verdad? Porque finalmente cada quien es libre de emitir la opinión que quiera, pero si no lo demuestra, simplemente no podría existir. ¿Qué es lo que acontece en este momento en la Plaza de la Constitución, compañeros? Un regreso con ustedes. Bien, y platicando aquí con muchas personas, vean a quienes nos encontramos por acá. Alushna Wal. ¡Ja, ja, ja! Presentes acá. Cuéntenos un poquito. Bueno, es obvio por qué los ciudadanos vienen a esta plaza y han venido ya durante ocho marchas. Pero yo quisiera oír lo de ustedes. ¿Por qué la presencia de ustedes hoy acá? Gracias. Nosotros sabemos que este es el momento en que podemos cambiar la historia de Guatemala. Hemos estado gobernados por una clase política que se ha servido del pueblo, no han servido al pueblo, llegaron a llevarse todo lo que podían en vez de ayudar a las personas que los pusieron ahí. Entonces nosotros ya no queremos esta clase política, ya no la queremos ahí. Y entonces pedimos que se reforme la ley electoral, que se reforme la ley de servicio civil y después vamos a elecciones. Y entonces que gane el que sea más popular o el que convenga más. Pero antes no, porque si no continúa la misma situación. No queremos ir precipitadamente a la misma situación. Queremos que la voz del pueblo se escuche. ¿Esta es la primera vez que vienen a las marchas o ya han venido? Esta es la segunda vez que venimos y estamos muy contentos porque sentimos que estamos participando de esta fiesta. Es un despertar de Guatemala. Creo que habíamos tardado muchísimos años en salir y demostrar y decir lo que pensamos. Y así que pienso que esta es una ocasión, como decía Álvaro, única. Y si no cambiamos ahora, ¿cuándo? Esto que piden ustedes es algo muy, muy fuerte. Cuando ustedes llegaron a esta conclusión, ¿cuándo ustedes decidieron nos vamos a hacer presentes y vamos a hacer esta pregunta? Bueno, pues yo creo que como todo el movimiento en Guate fue bien espontáneo, ¿verdad? Bueno, pues viendo las injusticias y todos los casos de corrupción que se han dado, pues el pueblo se empezó a manifestar. Nosotros para la primera manifestación estábamos en San Marcos, creo, estábamos en un viaje y con ganas de venir aquí, de unirnos a la gente. Y bueno, dijimos, bueno, el próximo sábado que ya estamos en la capital, pues nos unimos y es la segunda vez que hemos venido todos juntos. Yo he venido, aparte con mi familia, creo que el resto de los luchos también. Y bueno, contestos, cada sábado es una fiesta ciudadana y no hay palabras para expresar todo lo que se vive aquí. Guatemaltecos sin etiquetas de nada, de color, de raza, de género, de nada. Simplemente guatemaltecos exigiendo justicia para el bien de todos, ¿no? Bueno, cuéntenos, ¿cómo ven ustedes ahora que la gente finalmente se reúne así? Aquí no hay ideologías, aquí no hay clases sociales, aquí pues es una gota de sangre de la sociedad guatemalteca. Ustedes que tuvieron muchas canciones en aquellos años difíciles, ¿cómo ven esto? Pues vemos como un despertar del pueblo que finalmente, cansado de tanta injusticia, de tanta cosa que no está correcta, se ha volcado a las calles y está expresando su sentir de una forma pacífica y creemos que es lo mejor que podemos hacer para que todo esto cambie. Pues bueno, que no dejemos que las manifestaciones vayan en descenso, sino que más bien en ascenso, que cada vez vengamos más personas, que la clase política sienta la presión del pueblo y que empiecen a darse cuenta que el pueblo es su jefe, sus sueldos salen del pueblo y entonces deben hacer lo que nosotros, el pueblo, pedimos. Bien, pues esta es la petición de Aluxnawal acá esta tarde, bajo estas condiciones no queremos elecciones sin reformas a las leyes, continúan los ladrones. Bien, pues vamos a una pausa, pero regresamos con ustedes de inmediato acá, en directo, desde el centro de esta marcha que ya se ha hecho grande, grande realmente acá en la Plaza de la Constitución. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias, continuamos con esta transmisión especial en vivo desde la Plaza de la Constitución, dándole cobertura a una movilización masiva. Una vez más, miles de guatemaltecos se acercan al Parque Central para hacer conocer sus consignas en torno a la conclusión de que se ha desenquistado en las altas cultas del gobierno nacional. Encuentro junto a Carlos Alemán, él ya ha formado parte de la mesa de perspectivas, también en observadores, en la Guardia de Opinión Guatemala, decide que hoy viene otra vez representando a la Unión Universitaria guatemalteca, pero esta vez ellos no hicieron convocatoria para que los guatemaltecos se acercaran a esto que van a manifestar. Ahora traen propuestas distintas, otras propuestas, diríamos, más altruistas. Carlos, bienvenido una vez más. ¿Y cuál es la propuesta de la que me estabas platicando con anterioridad? La Unión Universitaria guatemalteca, con el fin de demostrar que los jóvenes tienen la capacidad de actuar en situaciones sociales que decidan en la cultura y la coyuntura nacional, vamos a impulsar un proyecto en apoyo a los que más necesitados, demostrando que el joven tiene la capacidad de decir presente. Vamos a, vamos, estamos organizando una colecta masiva de víveres, la cual tiene como objetivo ayudar al Hospital San Juan de Dios. La recolecta se va a hacer en distintas universidades, va a ser en apoyo con sociedad civil, tenemos empresarios del mercado, de varios mercados populares de la ciudad capital, los cuales nos van a ayudar para recolectar la mayor cantidad de alimentos posibles y hacer así mismo un acto de presencia, no solo en la marcha, no solo en situaciones que tal vez son de un día para el otro, sino que demostrando que el joven puede y quiere cambiar a Guatemala y lo va a lograr. Bueno, es una propuesta interesantísima, una colecta, usted ya lo vio, si escucha de esto en redes sociales, probablemente en los siguientes días estaremos escuchando del lanzamiento de esta recolecta de la Unión Universitaria Guatemala, que precisamente trae ahora la propuesta más altruista de ayudar a los guatemaltecos y no solo formar parte de las marchas, sino también darle a los más necesitados el apoyo que toda esta gente ya unida les puede proporcionar. Muchas gracias, Carlos. Nosotros continuamos con más de la transmisión especial, José Eduardo Valdizán también está aquí presente y tiene lo siguiente para ustedes. Adelante, José Eduardo. Bien, continuamos acá y en unos instantes vamos a platicar acerca de esta manta, lo que significa, hay muchas personas que exigen sus derechos en cuanto a muchísimas cosas y además, pues obviamente la renuncia del presidente de la República. Pero yo le quiero hablar acerca de algo que si los íconos pudiéramos decir que ha tenido estas protestas, estas marchas y que se empezaron a ver justamente desde el día 25. Esto, la bubucela, que ustedes se recordarán que se hizo muy popular para el mundial de fútbol en Sudáfrica, pues ahora se trasladó a Guatemala y ha sido pues un elemento... Esta máscara es la máscara de un personaje inglés de hace muchísimos siglos que se llamaba Guy Fawkes. Esta es la cara de Guy Fawkes. Él realizó una protesta en Inglaterra, una protesta muy importante que iba a culminar con un atentado muy importante. Un atentado que en el que iba a volar incluso el Congreso de allá en Inglaterra y por supuesto también al Rey. Esa protesta fue descubierta y Guy Fawkes y sus seguidores fueron ejecutados. Luego apareció en la película de Bill por Vendetta y por supuesto después de esto ha sido un símbolo de protesta universal y hoy se ha trasladado también acá a Guatemala. Así es que la bubucela y la cara de Guy Fawkes han sido protagonistas en todas estas ocho marchas que se llevan acá ya en el centro histórico. En algunos instantes después de que platiquemos con nuestros compañeros vamos a regresar a explicar y a platicar un poco acerca de algunas de estas manifestaciones de protesta que se están dando acá en la Plaza de la Constitución. Vamos con mi compañera Gloria Álvarez. Adelante Gloria. Bueno, es importante que se respete la voluntad del pueblo. Llevamos ya bastante tiempo exigiendo que este gobierno renuncie y él se rehúsa si quiere quedar ahí y pareciera que hay gente interesada en que el sistema no, que cambie para que siga igual, que solo sean cambios cosméticos. Necesitamos cambios reales, ¿verdad? Que esto no siga solo cambiando las mismas personas cada cuatro años y solo viniendo a robar. Eso no puede seguir así. El pueblo está exigiendo cambios de verdad y por eso me parece importante pues que recordemos que hubo una revolución en el 44 y queremos que esto vuelva a cambiar para que el pueblo pueda tener acceso a salud, educación y que no solo estemos llenando los bolsillos de corruptos. ¿Crees tú que también la manera en que se financia educación y salud en Guatemala tiene que ser reformada para que no haya tanta corrupción? Yo creo que más que reformar, lo que debe hacer es perseguirse la corrupción, porque la ley de repente es buena, pero de nada que los corruptos pues hacen permiso de ella, no se sirven de ella. Entonces antes que reformas, para mí lo importante es que se respete la ley, ¿verdad? Que haya transparencia. De repente la ley sí funcionaría si la aplicaran. Muchísimas gracias, Juan José. Seguimos a veces con más. Vamos con José Eduardo Valdistán que tiene más información. Bien, continuamos acá en esta protesta en la Plaza de la Constitución. Les contaba que hay muchas mantas, muchas manifestaciones de protestas que se están dando. Y bueno, aquí hay otra protesta. Entiendo que son arquitectos y que nos van a contar. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el objeto de esta protesta que ustedes traen acá? ¿Cuál es el objeto de esta protesta? En primer lugar, en nuestro colegio no hemos tenido elecciones durante dos años. Arquitectos. Hemos sido, yo he sido objeto de demandas y todo. Y por presentar esta manta, dicen que pagaron un comunicado que éramos ilegales y que nos van a demandar. Pero a nosotros no nos asustan. Entiendo que la manta se refiere a parte de miembros de la junta directiva del colegio. La junta directiva. No nos dan cuentas, no hacen elecciones. Aparte de eso, cuéntenos un poquito más. Ustedes que vienen acá, presentan esto y todo. Y en relación a la protesta que se está llevando esta tarde, ¿qué piden? Lo que estamos pidiendo básicamente en el colegio de arquitectos es que se respeten los derechos de elegir y ser electo. En cuanto a las peticiones que están contra el presidente de la república, de igual manera estamos pidiendo. Él como militar está bien ligado con el servicio de inteligencia. Sabe de todos los problemas que se dieron en la línea. Que sea tan amable que renuncie y que respete la opinión del pueblo. Bien, muchas gracias. Bueno, como les digo, hemos tenido muchísimas protestas acá en la plaza de la constitución. Digamos que está la protesta general, en donde la gente pide más honestidad, en donde la gente pide la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, por supuesto, en una protesta. Y ahora vemos avanzar a la bandera, así es que lo van a ver en algunos segundos, que nos va a tapar la bandera nacional. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, entonces, estamos acá, en el centro de la plaza de la constitución, en medio de todas estas protestas, en donde muchos ciudadanos tienen su parte que exigir, pero también una protesta generalizada en contra del gobierno, en contra de las autoridades y, por supuesto, del presidente Otto Pérez Molina. Vamos entonces ahora con Alejandro Castillo y regresamos con ustedes. Gracias, compañeros. Me encuentro en otro punto de la plaza de la constitución, donde nuevamente miles de guatemaltecos se hicieron presentes para manifestar los actos de corrupción e impunidad en el país. Pero como todas las formas son válidas en este lugar, déjame informarle que me encuentro con el compositor Tito Medina, quien le preparó unas estrofas dedicadas esta tarde al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Tito, si nos pudiera comentar qué lo motiva a participar en esta tarde. Guatemala se merece un país con dignidad, donde todos los sectores sociales puedan participar, participar, ser parte de la construcción del sueño, de la refundación del Estado, donde no haya más asesinatos, más violencia, más criminalidad, más desangramiento y corrupción. También las manifestaciones se hacen por medio del arte. ¿Qué lo inspira a usted a participar? Yo creo que el arte siempre expresa mediante símbolos los intereses y los sentimientos más caros de un pueblo. Por eso usted mira que hay pintores, que hay poetas, que hay cantores, que hay gente, bailarines que están acá, están los mimos con sus máscaras. Estamos todo el pueblo tratando de pensar que sí es posible construir una Guatemala diferente. Renuncia allá, renuncia allá, renuncia allá, renuncia allá, Y ladrón, fuera del guacamolón, genocida y ladrón, fuera del guacamolón. El pueblo te dice, renuncia allá, renuncia allá, renuncia allá, Oto Pérez renuncia allá, Muchísimas gracias por estar con ustedes. Acaban de observar en este momento por medio de la música también se puede manifestar. Yo con esta información regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias Alejandro. Estamos aquí de espaldas a la Plaza de la Constitución, precisamente frente a la puerta principal del Palacio Nacional de la Cultura. Continuamos con esta transmisión especial de los observadores y Aztecahuate, por supuesto. Puedes sintonizarnos. Nosotros estamos acá, en plena transmisión especial. Nos encontramos con un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de la Facultad de Humanidades con quienes vamos a conversar para conocer un poco de su sentir en torno a este movimiento. Por favor, cuéntenos, ¿cuál es el sentir del estudiante universitario con este movimiento poblacional? Estamos realmente indignados por las situaciones que se están dando y realmente estamos exigiendo nuestro derecho de protesta al estar acá. Queremos exigirle a Otto que renuncie, que deje el cargo, porque en seis meses, si no hizo nada, en cuatro años, mucho menos va a ser ahora. Bien, y creen que además de la renuncia del presidente, ¿qué otras cosas esperan los estudiantes universitarios? ¿Reformas a las leyes? ¿Qué cambios necesitan? Es un nuevo cambio de la reforma electoral, ¿verdad? Elecciones más limpias que realmente nunca se han dado, nunca se han dado. Entonces, esperamos que el sistema cambie para que a futuro, las futuras generaciones, pues tengan una mejor oportunidad para votar por alguien que realmente merezca el cargo. ¿Se debe continuar con este movimiento de protesta frente al Congreso? Sí, y necesitamos a todo el pueblo de Guatemala para que venga, que nos apoye, porque realmente estamos en tiempo de protesta, estamos en tiempo de protesta, tenemos que hacer el cambio y realmente el pueblo tiene el poder. Bien, gracias a los compañeros de la Universidad de San Carlos de la Facultad de Humanidades, Entonces, nosotros seguimos con esta transmisión especial de los observadores en Aztecahuate, y por supuesto, no deje de sintonizarnos, nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Vamos en esta transmisión especial de Aztecahuate para llevarle a usted todo lo que se está dando aquí alrededor de la Plaza de la Constitución, cada vez son más los guatemaltecos que se acercan, Y bueno, hay algo que hay que mencionar que es interesante, se ha organizado ya un grupo que va y viene hacia las instalaciones del Congreso de la República para hacer llegar también las consignas a los congresistas, quienes recordemos el viernes pasado conformaron la Comisión Pesticidora que deberá determinar si el presidente Otto Pérez Molina se queda sin inmunidad o no. Bueno, los guatemaltecos que vienen en esta ocasión siguen exigiendo la renuncia del mandatario, no tanto que se le investigue por parte de esta Comisión Pesticidora, sino que renuncia a su cargo para que la inmunidad quede por así, pues, fuera de los recursos con los que cuenta el presidente Otto Pérez Molina. Estos guatemaltecos entonces van y regresan hacia la Plaza de la Constitución y llegan al Congreso a dejar los carteles que piden también claridad en el proceso de antiguicio que se lleva en contra del mandatario. Algunos piden también que, pues, el plazo que se le ha dado a esta comisión sea definido, que se le dé un plazo corto para definir y que dictaminen si se le retira el blindaje no al presidente de la República, puesto que no se acordó ningún plazo y esto podría tardar hasta el mes de agosto. Vamos ahora con José Miguel Castañeda, él tiene más información de esta cobertura especial que usted está siguiendo por la pantalla de Aztecahuate. Recuerde acompañarnos en redes también, hashtag Guatemala decide. José Miguel, vamos contigo. Compañeros, sin importar la edad, los niños de guatemaltecos han acudido este día a la Plaza de la Constitución a mostrar su rechazo contra la corrupción. Incluso un niño de 11 años en este momento me acompaña. Contame, ¿por qué viniste a manifestar este día? Porque es un día que tenemos que venir todos los guatemaltecos a protestar, que no, ya la gente, el presidente ya no sea corrupto. Venimos desde Maumustenango, Totonicapán, con mi familia, con mi papá, y venimos porque el pueblo no es idiota para que se deje llevar de eso. Gracias, venimos desde allá a pedir que ya no sean corruptos. ¿Qué le decís a otros niños de tu edad que quizás están viendo esto en la casa para el próximo momento? Que vengan, que apoyen a Guatemala, porque Guatemala necesita ser mejor. Esto es lo que se vive en la Plaza de la Constitución, sin importar la edad en guatemaltecos. Se han hecho presentes esta muestra de civismo. Bueno, impresionante, ¿no? Los niños, incluso los niños participando en esta protesta, tomando incluso conciencia, si hay algo grande que se ha logrado durante estas ocho protestas a partir del 25 de abril, es que los ciudadanos ejerzan ciudadanía, que reclamen sus derechos, que señalen lo que consideran no está correcto, no está bien. Y aquí continúan muchísimos ciudadanos en esa tarea, ciudadanos que muchos de ellos han venido todas y cada una de las marchas, de estas ocho marchas, algunos otros ciudadanos que se han presentado esta su primera vez o segunda vez. Lo cierto es que aquí sigue llegando personas, siguen llegando muchísimos guatemaltecos a manifestar su descontento frente al Palacio Nacional de la Cultura. Continuamos prácticamente aquí en medio de la Plaza de la Constitución, a unos pocos metros de la hasta bandera de nuestro país. Así es que vamos a ver, aquí tenemos más pancartas. Cuéntenos un poquito, ¿qué lo hace venir para acá? Lo cansado que estamos de esta gente tan corrupta. ¿Qué es lo que piden ustedes? Realmente pedimos que renuncie el presidente, que los cambios a la ley de partidos surgen, que los diputados ya no se reelijan, porque han hecho del Congreso, es un modo vivendi, donde no han hecho nada por el país nunca. Y estamos llenos de una cantidad de corruptos. ¿Cómo es posible que le den las llaves del banco al ladrón? Este Hichos, que ha hecho tantas barrabasadas y todo lo que debe. Que ser presidente de esa comisión es triste. Muchas gracias por haberme dado su apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Ven, pues ven cómo ha estado la situación. Aquí hay más muestras de protesta. No sé si tenemos unos minutos más o vamos al cambio en estos momentos, pero yo quiero mostrarles algunas otras marchas más, otras pancartas de protesta. Muchas, pues muy bien elaboradas, digámoslo así. El sudor era un río que se bifurcaba de un lado, se volvía miseria, fatiga y muerte para nosotros. Cuéntenos un poquito esta protesta. ¿Qué es lo que piden ustedes? Que renuncie el presidente, doctor Pérez Molina, porque no ha hecho bien su trabajo durante todos estos cuatro años. Ha robado, ha sido corrupto y el pueblo ya está cansado de tanta corrupción. Bueno, ustedes como jóvenes, ¿cómo ven esto que muchísimos guatemaltecos se reúnan acá? Pues lo miramos como un gesto de que el pueblo de Guatemala ya se unió. Ya era hora de que nos manifestábamos ya de tanta corrupción. Guatemala ya está cansada de tanta corrupción, de tanta violencia, de que tanta corrupción y de que hayan políticos tan corruptos de que no cumpla su trabajo y de que nos digan cosas que no van a cumplir. Entonces ya estamos cansados de tanta mentira. Ya Guatemala merece que gobernantes que cumplan sus promesas. Guatemala merece que estar en un buen lugar. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como miles de guatemaltecos que han estado. A ver, cuéntenme usted. Yo les presento a 300 mil jubilados de Guatemala. Otto Pérez Molina, delincuente a la cárcel ya. Que te vaya re bonito como a Roxana Valdetti. Hay que meter a la cárcel a todos sus ministros. Otto Pérez Molina es el símbolo de la corrupción maldita, perversa y malintencionada, que tiene muriéndose al pueblo de Guatemala en los hospitales. Porque los alejos tienen una venta de medicina donde facturan 1.800 quetzales y solo entregan 400 quetzales de medicina y se roban 1.400. Esos malditos de los alejos no pueden llegar a gobernar este país. Son la misma mierda que el PP la une. Y por supuesto el líder, creo, y toda esa mierda y cloaca de la clase política del país. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces aquí, oyendo a muchísimos ciudadanos en su protesta, en su exigencia al presidente de la república. Y la exigencia es básica y es una, que renuncie. Vamos con nuestra compañera Gloria Albers. Continuamos con más en esta transmisión especial desde Azteca, Guatemala. En este momento me encuentro con don Fernando Carrera, que nos va a contar un poco, él dice que ha estado en estas desde que votaron a Uico. A don Jorge Uico, que fue en 1944, eran 311 abogados y notarios y varios del pueblo de Guatemala que le pedieron una carta de renuncia a él. Renunció, pero nosotros antes habíamos hecho varias manifestaciones. Teníamos una edad de 13, 14 y 16 años de edad. Eso fue el principio de 1944. Ahora, después cayó Federico Ponce Valles, que era el presidenciable de don Jorge Uico. Cayó por el 20 de octubre, que fue un golpe militar de la Guardia de Honor por haber matado al general Corrado. Se resultó la revolución del 20 de octubre. ¿Cuál es la importancia que tiene conocer esta historia para los guatemaltecos que ahora están tratando de que no caigamos en lo mismo? Porque pareciera que desde el 44, que fue la caída de Ponce Valles por Uico, hasta ahora seguimos en las mismas, escogiendo a los mismos corruptos. ¿Qué ha fallado en su perspectiva? Ha fallado de todas maneras los hombres y mujeres que nos han dirigido en la presidencia y en el Congreso de la República. Los mismos ministros de Estado no han coayugado a que Guatemala salga adelante. En el 1946 toma el poder Juan José Álvaro Bermejo por seis años. Él comienza, detrás de él estaba Juan José Alejo Tarsú, Roberto Alejo Tarsú, Carlos Alejo Tarsú, los Sirigoyen Tarsú del Hipódromo, del Hipódromo del Norte. Porque ellos comenzaron a gobernar con Juan José Álvaro Bermejo y el oro que había dejado don Jorge Uico en las arcas nacionales de Guatemala, que él expresó que cuidado con los cachurecos y cuidado con los comunistas. Sí, me acuerdo. Esa frase está hecha en un libro que se llama La Historia Silenciada de Carlos Sabino. Importante conocer también la historia de Guatemala. Tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Y recuerden, el hashtag es GuatemalaDecide en nuestro Twitter y en redes sociales. Volvemos con más. Bien, gracias compañeros. Estoy acá. Ustedes ni se imaginan en dónde estoy subido, pero estamos intentando hablar con alguien a quien todos han visto en estas manifestaciones, pero pocos sabemos de su intención, de su mensaje. Así es que vamos a hablar con alguien que está haciendo una representación de Jesucristo en esta manifestación, acá en la Plaza de la Constitución. Nos encontramos entonces aquí frente al Palacio Nacional para que el compañero nos cuente cuál es el objetivo de esta representación de Jesucristo. Adelante, por favor. El objetivo de la representación de Jesucristo es demostrar al pueblo de Guatemala realmente cómo se ha sacrificado a la par de tanto gobierno corrupto. La era democrática empezó con la corrupción prácticamente. Al día de hoy no se ha podido depurar. Más bien lejos de mejorar ha ido empeorando la situación política del país. A tanto que digamos que este gobierno simplemente desde el principio empezó a actuar mal. Desde ese entonces yo estoy trabajando ya en contra de este gobierno. Y no es la primera vez que me crucifico. Esta es como la sexta vez ya. Bien, gracias al compañero. Nosotros vamos a seguir en esta transmisión especial de los observadores desde la Plaza de la Constitución. Usted puede seguir escribiéndonos porque sus mensajes están saliendo en pantalla. Recuerde que el hashtag es GuatemalaDecide. Me voy hasta otro lado de la Plaza de la Constitución donde se encuentra nuestro compañero José Eduardo Valdizán. Adelante José Eduardo. Bueno y continuamos, continuamos platicando con ustedes, con los guatemaltecos acá, esta tarde, acá, en la Plaza de la Constitución. Pero también muchos de los comentarios que se están dando por medio de las redes sociales esta tarde. Muchas personas que se hacen presentes esta tarde. Cuéntenos un poco, usted como ciudadano, ¿por qué su presencia acá? En primer lugar, porque soy abuelo y he visto como la falsa democracia en Guatemala ha venido dándose. Esto, los gobernantes piensan que es una monarquía y la monarquía se terminó con la guillotina. Yo insto a todos los guatemaltecos, jóvenes y abuelos, a que vengan a participar. Esto ya es insoportable. Si no, creo que va a haber una revolución y el gobierno actual va a ser el responsable. Queremos manifestar que una marcha con antorchas sería lo más fabuloso que pudieran hacer las organizaciones que están ahorita de jóvenes, que no sé por qué no lo han hecho. En mi época, la época de la represión como santarlista, nos tocó vivir una época muy dura. Ahora tienen todos los instrumentos y toda la libertad para expresarse. Así es que yo insto de nuevo a la juventud a que participe en estas manifestaciones. Gracias. A ver, jóvenes, los jóvenes se hacen presentes también acá. Cuéntenos un poquito. Bueno, como siempre, la juventud mostrándose presente en este especial es Fundación Techo. Techo se preocupa por la realidad social que vive en nuestro país, exactamente la gente pobre. Y nos damos cuenta que con ese robo que hubo, lo que es la línea, se robaron la educación, se robaron viviendas, se robaron alimentación de miles de guatemaltecos. Entonces, yo creo que la mayoría de guatemaltecos y los reunidos aquí estamos ya hartos de tanta corrupción y hartos de tanta impunidad que hay en lo que es el Estado. Yo creo a mi persona que no es fácil venir y renunciar, sino a someterse a un juicio penal y tratar de investigar a fondo lo que realmente sucede en nuestro gobierno. Porque no es justo que los guatemaltecos suframos las muladas, los actos de corrupción que hace el presidente, como en ese caso es Otto Pérez Molina. Muchas gracias. Bueno, como ustedes lo ven, agentes de todos los estratos sociales, gentes que pertenecen a diferentes organizaciones, todos ellos acá reunidos en esta nutrida ya protesta en la Plaza de la Constitución esta tarde de sábado. Vamos a continuar, entonces, y nuestro compañero José Manuel Castelleda tiene algunas otras cosas más para explicarnos acerca de cómo va esta marcha. Gracias. 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 Gracias por esta oportunidad que nos da. Realmente, pues, nosotros venimos en nombre del Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, que lo componemos de 54 personas a nivel nacional. Realmente pues hoy represento también la parte de oriente que es Jalapa como pueblo chinca Somos autoridades y hemos venido aquí a apoyar esta manifestación Porque realmente a nivel nacional nos ha afectado realmente lo que ha pasado con este gobierno Y como autoridades que somos de nuestras comunidades indígenas Hemos venido a manifestar también el rechazo de toda la corrupción que se ha dado en nuestra Guatemala Y por lo tanto queremos que haya un cambio, que se reforme la ley electoral de partidos políticos Para que Guatemala comience de nuevo a ser una Guatemala en paz y en tranquilidad Por eso es que estamos aquí como autoridades ancestrales Muchas gracias a don Grigiro Jiménez acompañándonos hoy en esta marcha Y pues formando parte de los guatemaltecos que vienen a dejar sus consignas A frente al Palacio Nacional de la Cultura Ellos en representación del pueblo chinca piden una reforma a la ley electoral de partidos políticos Vamos ahora a pasar con más de esta cobertura José Eduardo Balizán tiene más para ustedes Adelante José Eduardo Continuamos entonces platicando con ustedes por medio de las redes sociales Y también con muchos guatemaltecos que se han dado cita esta tarde Hay muchísimas cosas que hay acá Muchos recursos que se están utilizando para esta protesta Vean ustedes, lo que tengo en mi hombro son algunas de las calcomanías Que portan muchísimos guatemaltecos que se han dado cita esta tarde acá A esta protesta en la Plaza de la Constitución Hemos platicado con un sinnúmero de guatemaltecos De personas que caminan por acá Que expresan pues obviamente su descontento con las autoridades Y por supuesto por la forma en que está planteado el sistema político en nuestro país Y así esto está transcurriendo Debo decirle que está transcurriendo con toda la paz del caso Sin ningún tipo de incidente No hemos sido testigos de incidentes o de problemas acá Así es que todo transcurre en absoluto orden En cuanto a esta protesta en la Plaza de la Constitución Pasamos con otros de nuestros compañeros Que se encuentran en otra parte de este sitio Para que nos cuenten que es lo que están viendo ellos Adelante Gloria Álvarez Estamos transmitiendo todavía desde el Palacio Nacional Donde el ambiente se vive increíblemente Con el hashtag Guatemala decide Ustedes también pueden opinar Y en este momento pues me encuentro aquí Con un amigo que también vino a manifestar ¿Cuál es tu nombre? Muchas gracias Gloria Álvarez Mi nombre es Andy Mauricio Y primeramente estoy aquí por todo lo corrupto que es Otto Pérez Molina Independientemente se puede ver todo lo que hay acá Invito a ti que estás en la televisión guatemalteca Que te presentes Para que ya no haya más impunidad en Guatemala Primeramente vengo por dos puntos Punto número uno Y quiero que cada guatemalteco pueda reflexionar acerca de estos dos puntos Que vengo a darles el día de hoy Número uno Que mediten acerca de los Yo estoy a favor de los alcaldes a segunda vuelta ¿Alcaldes a segunda vuelta? ¿Cómo funcionaría eso? Pues alcaldes a segunda vuelta Nadie aquí lo conoce Punto número dos Diputados electos personalmente Repito Alcaldes electos personalmente Actualmente aquí nadie conoce eso Entonces aquí que estás en la comodidad de tu casa Te invito a que medites acerca de esto Gracias Gloria Muchísimas gracias a ti por el espacio Entonces alcaldes a segunda vuelta Y diputados unidominalmente Tenemos también aquí a otro amigo ¿Cómo te llamas? Gabriel Rodas Gabriel, ¿y tú por qué viniste a manifestar? Primeramente que nada para buscar una reforma a la ley electoral de partidos políticos Pienso que es necesario para el pueblo Ya que los políticos simplemente se están beneficiando de muchas cosas Y estamos llegando a un punto en el que ya no podemos más Muchísimas gracias Gabriel Este es el ambiente entonces Y algunas de las propuestas que los guatemaltecos están manifestando Sobre todo porque vienen las elecciones ya en septiembre Vamos entonces a otro punto y continuamos con más en este cahuate ¿Qué es esto? ¿Sería una solución que renuncie el presidente Oto Pérez Molina? ¿Se acabaría esto? No, por supuesto Oto Pérez Molina solamente es un pequeño detalle Si quieres que llamarle en esta coyuntura Porque creo que lo más importante justamente ahorita Es generar condiciones para que Oto Pérez Molina no se repita Para que casos con Oto Pérez Molina no se repitan Y para eso es urgente, por ejemplo, reformas a la ley electoral y a partidos políticos Entre otra agenda de recambio, por supuesto ¿Cómo ve usted la conformación o cómo queda conformada la Comisión Pesquisidora Que se dio ayer en el Congreso de la República? Bueno, la Comisión Pesquisidora le da dominio obviamente a los dos partidos Que se han visto como parte del problema El patriota y líder han cogobernado en los últimos tiempos Por lo tanto, hay una demanda ciudadana para que estos partidos obviamente Cumplan su deber y le den trámite al antejuicio ¿Cómo se diría actualmente el panorama político? ¿Debería retrasarse? ¿O deberían retrasarse las elecciones? Las elecciones realmente no es el problema Creo que el problema son las reglas con las cuales son vigentes las elecciones Y en ese caso, digamos, retrasar las elecciones no tiene sentido si no hay una reforma electoral Y aunque hubiera una reforma electoral es muy difícil Porque en la práctica las reglas no se aplicarían en esta elección Solamente algunas quizás Yo realmente no le veo mucho sentido a retrasar elecciones Esto es lo que, eventualmente, la plaza de la Constitución Acompañó al licenciado Mismaca, analista político Este es mi reporte, regresamos a la de esta feria Bueno, y uno no se cansa, por supuesto, de estar acá presentando a muchísimos guatemaltecos que se hacen presente Y acá tenemos de la Universidad Maya Cachiquel Así es que, cuéntenos, ¿por qué se decidieron a venir? Porque estamos exigiendo nuestros derechos Como del pueblo de Comalapa, como pueblos indígenas que somos Queremos que el gobierno actual ya no tenga tanta impunidad en contra de nuestros pueblos ¿Qué es lo que piden concretamente? La reforma constitucional Para que no hagan elecciones, que se construyan nuevas leyes, pero a favor de los pueblos Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, como les digo Muchísimos guatemaltecos, en este caso de la Universidad Maya Cachiquel Que se están dando cita acá en la plaza de la Constitución Continuamos entonces allá con Joaquín y con Gloria Adelante Muchas gracias, José Eduardo En estos últimos momentos ya de nuestra cobertura especial a una marcha más En donde los guatemaltecos se vuelven a hacer escuchar por parte de varios sectores Que se hacen presentes en este movimiento masivo que una vez más llega a la plaza de la Constitución Gloria, ¿cuál sería tu conclusión en cuanto a la marcha, al movimiento, a las consignas que vimos hoy, este sábado en el parque? Gracias, Joaquín Primero que todo, pues creo que es un ejemplo, no solo para todos los guatemaltecos Sino también para los latinoamericanos De que realmente cuando los ciudadanos se hartan de los niveles de corrupción y de falta de transparencia Es posible hacer un cambio Pero los retos continúan para Guatemala Creo que la gran conclusión a la que siempre llegamos luego de estas protestas Es que nos vienen elecciones en septiembre No estamos contentos con el sistema electoral que tenemos Las propuestas que vienen tampoco satisfaten a los guatemaltecos Tenemos todavía mucho que pensar y analizar Así es, Gloria Carlos Hablando de lo que mencionaba Gloria Hay una consigna bastante generalizada La reforma a la ley electoral y de partidos políticos ¿Esto se puede lograr antes de elecciones? Hay expertos que han dicho que no Hay expertos que han dicho que sí Pero es lo que está pidiendo la población Yo creo que sí Yo creo que es posible Porque ya hay algunas propuestas específicas Sobre algunos artículos muy detallados que deben ser modificados Y creo que sería muy saludable para el proceso Hacer este tipo de reformas Previo a que se den las elecciones Porque este es un momento muy oportuno Para poder hacer reformas bajo la presión social Que no sería lo mismo hacerlas después de las elecciones Porque estarían muy holgados los diputados nuevos Así es que yo creo que este es el momento ideal Para hacer este tipo de reformas Y además pues creo que este tipo de movimientos No debieran de ceder Hay que seguir presionando Porque la situación de Guatemala Está requiriendo de cambios Así es, Carlos Hay que mencionar también La semana pasada se rumoraba Se escuchaba por ahí Algunas confabulaciones Para el rompimiento del orden institucional Nada de eso No se ha visto acá Ninguna consigna golpista O de este tipo de situaciones No se han avizorado Únicamente pidiendo la renuncia del presidente Procesos claros en el tema del antejuicio En contra del mandatario Topérez Molina Y por supuesto Transparencia en las cúpulas de gobierno Llegamos nosotros al final Pero por lo menos Le llevamos la cobertura Hasta su hogar Desde aquí De la Plaza de la Constitución El hashtag Guatemala decide Para que usted nos acompañe También en redes sociales José Eduardo Balizán Nos despedimos de ti también Adelante Bien, muchas gracias compañeros ¿Qué les puedo decir acerca de esta marcha? Al principio Cuando iniciamos esta transmisión Esta tarde Veíamos Pues una marcha Que parecía ser mucho menor Que las anteriores En muchísimos sentidos Eso sí Siempre con la misma enjundia De los guatemaltecos Con la misma petición De los guatemaltecos Y muchas ganas De hacer país Pero cuando Estamos ya por finalizar Esta transmisión En vivo Gracias A Azteca Guate Y por supuesto Recuérdense Guatemala decide Y los observadores Les puedo decir Que hay muchísimos guatemaltecos Que han dado cita acá Esta tarde Y hemos podido ver Estas marchas De la misma forma Y pidiendo La misma cosa Reformas Y la renuncia Del presidente De la república Guatemaltecos Hartos De la corrupción Y de las cosas Que están pasando En nuestro país Solo me queda decirles Esta tarde Que yo les invito Para el día lunes A mi programa Cara a cara Ahí tendremos A otro de los candidatos Presidenciales Vamos a platicar con él A ver qué propuestas A ver qué cosas Así es que Este lunes Estará Jimmy Morales Allá los espero Para que se den cita Con nosotros En cara a cara Muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!